simón bolívar militar y político venezolano simón bolívar nació el 24 de julio de 1783 en caracas venezuela descendiente de una familia de origen vasco establecida en venezuela desde fines del siglo 16 que ocupaba en la provincia una destacada posición económica y social hijo del coronel juan vicente bolívar y maría de la concesión palacios y blanco tuvo tres hermanos mayores maría antonia juana y juan vicente además de otra niña maría del carmen que murió al nacer antes de cumplir tres años simón perdió a su padre fallecido en enero de 1786 la educación de los niños corrió a cargo de la madre su crianza le fue confiada a luisa de mijares y más tarde a la negra hipólita cursó estudios con maestros como andrés bello y simón rodríguez a los 15 años bolívar ya era un huérfano de padre y madre su tío y tutor don carlos palacios le hizo trasladar a madrid para continuar con sus estudios con tan sólo 19 años el 26 de mayo de 1802 contrajo matrimonio con maría teresa del toro y alaiza regresando a caracas para dedicarse a la agricultura en las haciendas heredadas el 22 de enero de 1803 su esposa falleció de fiebre amarilla por entonces tuvo a moríos con anita alemón natural de salamina simón bolívar regresó a españa y amplió sus estudios con la orientación del marqués jerónimo de ustaris quien le introdujo en la lectura de los clásicos antiguos y modernos de los filósofos y de los grandes pensadores recorre españa francia e italia en el monte sacro en roma juró libertad a su patria el 15 de agosto de 1805 en parís tuvo como amante afán y divillar de vuelta en caracas en junio de 1807 conspiró contra el régimen realista el 19 de abril de 1810 los criollos destituyeron al gobernador y capitán general vicente en parán integrando una junta conservadora de los derechos de fernando séptimo eufemismo tras el que se ocultaban verdaderas intenciones de independencia política cuando ya se perdió la primera república debido el fracaso militar del marqués del toro primero y luego de francisco de miranda quien capituló en san mateo el 25 de julio de 1812 los principales dirigentes tuvieron que abandonar el país como exiliados le concedieron el pasaporte para curazao desde donde viajó a cartagena de indias comenzó una campaña fulgurante a lo largo del río magdalena hasta llegar a cucuta desde ahí emprende la denominada campaña admirable el 14 de mayo de 1813 que le llevó triunfante hasta caracas el 6 de agosto tras reconquistar las ciudades a su paso en trujillo dictó la proclama de guerra a muerte cuando la capital ya estaba reconquistada simón bolívar gobernó mediante tres secretarías de estado pero no se estacionó en caracas sino que combatió en barbola el 30 de septiembre y en las trincheras el 3 de octubre la municipalidad de la caracas le proclamó capitán general de los ejércitos de venezuela con el título de libertador el 14 de octubre a pesar de todo pudo vencer en vigirima el 25 de noviembre y en araure el 5 de diciembre venció dos veces al realista josé tomás boves en san mateo el 28 de febrero y 25 de marzo y sobre caguigar en la primera batalla de carabobo el 28 de mayo triunfos que no lograron consolidar el ejército de bolívar presionado este por boves emigró a oriente al frente de 20.000 caraqueños el 7 de julio en aragua de barcelona bolívar y bermúdez perdieron frente a morales la batalla más sangrienta de la guerra independista el 17 de agosto poscritos bolívar y santiago mariño por los propios patriotas partieron hacia cartagena de indias luego que el libertador dictará su célebre manifiesto de carupano el 7 de septiembre a finales de 1814 boves falleció y los patriotas fueron derrotados en urica el 5 de diciembre ante las decisiones internas de los neogranadinos simón bolívar renunció y se embarcó con destino a jamaica el 10 de mayo de 1815 donde dio a conocer su famosa carta de jamaica el 6 de septiembre considerada profética por los alcances visionarios que contenían lo relativo a la política futura de los países hispanoamericanos de jamaica pasó a haití donde los exiliados venezolanos le nombraron jefe supremo y con este carácter organizó la llamada expedición de los callos con los buques y pertrechos facilitados por el presidente haitiano alessandre petión el 11 de abril de 1817 tuvo lugar la batalla de san félix en la que el general manuel piar se alzó con la victoria puso a disposición de los patriotas los inmensos recursos de guayana y la importante vía fluvial del río orinoco bolívar creó el consejo de estado el 30 de septiembre y el consejo de gobierno cinco días después asimismo fundó el correo del orinoco el 27 de junio de 1818 como medio de difusión de las ideas y acciones republicanas el 15 de febrero de 1819 lo nombraron presidente de venezuela bolívar hombre de acción se dirigió en busca de la libertad de nueva granada desde apure con soldados llaneros emprendió la campaña de los andes que culminó con la derrota de barreiro en boyaca el 7 de agosto al huir de bogotá el virrey juan samano quedaba libre nueva granada bolívar creó gobierno de bogotá nombrando vicepresidente al general francisco de paula santander dictó medidas administrativas y regresó a angostura donde creó la república de colombia con los departamentos de venezuela cundinamarca y quito el 17 de diciembre de 1819 el congreso del perú le nombró dictador el 10 de febrero de 1824 y lograba controlar las intrigas de los propios peruanos al tiempo que organizaba el estado creaba colegios establecía la universidad de trujillo o decretaba pena de muerte para los defraudadores del tesoro público hasta que se vio obligado a delegar todas sus facultades en sucre el 24 de octubre de 1824 por haberse suspendido la autoridad para dirigir la guerra en perú bolívar renunció ante el último congreso de colombia el 27 de abril de 1830 y partió de bogotá 11 días más tarde hacia cartagena fue allí donde le dijeron el primero de julio que sucre había sido asesinado esto terminó por ya la resentida salud del libertador quien llegó a santa marta el primero de diciembre para trasladarse luego a la quinta san pedro alejandrino en santa marta su última morada simón bolívar falleció el 17 de diciembre de 1830 12 años más tarde en 1842 sus restos mortales fueron trasladados a caracas su inhumación en el panteón nacional se llevó a cabo el 28 de octubre de 1876